Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más con ustedes en América al Día. Yo soy Araceli Carvajal. Estoy aquí para informarlos de todo lo que acontece. Señores, tanto la República Dominicana como Nueva York están en elecciones. Tenemos algunos detalles de lo que está pasando en la República Dominicana, los arreglos que ha hecho la Junta Central Electoral y así sucesivamente, pero también tenemos un invitado de uno de los 11 candidatos al Congreso de los Estados Unidos en Nueva York. Se trata del reverendo Rubén Díaz. Más adelante les tengo esa entrevista con él, que está ya por ahí preparado. Mientras, vámonos con las primeras informaciones. Ustedes saben que en Nueva York ya algunos negocios han abierto. Según dicen las autoridades, estos negocios han ido aumentando el número de empleados, pero aún sigue el desempleo. Nosotros nos dimos una vueltecita por muchos de los condados y tenemos algunas informaciones respecto al caso. No obstante a eso, también aprovechamos para traer algunas inquietudes. Ustedes saben que ya vence el sábado el plazo. El plazo, señores, para que los inquilinos paguen. Le dieron tres meses y vence el sábado por el coronavirus, donde no iban a ser desalojados y no pagaban las rentas. Resulta que ya están recibiendo algún tipo de presión. Vámonos con estos primeros dos temas para luego seguir, porque recuerden, no podemos dejar mucho esperando a nuestro invitado. Vamos a ver qué está pasando en Nueva York con los negocios, pero también con las rentas. Vamos a ver. La Reserva Federal de Nueva York asegura que la actividad de negocios muestra señales de mejoría en este mes de junio, luego de iniciada la actividad económica. La actividad del sector de servicios, que había sido gravemente afectada por las órdenes de confinamiento y cuarentenas, ya está volviendo a la normalidad. Según la Reserva Federal, el índice de empleo subió por primera vez en tres meses, aunque aún los despidos continúan, pero a un ritmo menor que dos meses atrás. Según el órgano, el panorama se fortaleció para los negocios de hotelería y ocio, transporte, bodegas y minoristas, los cuales fueron duramente golpeados durante la cuarentena por el coronavirus. De acuerdo al reporte, también la actividad manufacturera en el estado de Nueva York se estabilizó inesperadamente en este mes de junio. A propósito de Nueva York, gran preocupación se ha generado entre los inquilinos de viviendas en la ciudad, ya que el plazo para no ser desalojados por la falta de pagos ante el desempleo por el coronavirus vence el próximo sábado 20 y muchos neoyorquinos ya están siendo amenazados por sus caseros de que si no pagan, serán sacados de los apartamentos por falta de pago. Vanessa Vásquez, América al Día. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos venimos con nuestro invitado. Recuerden, hoy tenemos al reverendo Rubén Díaz, candidato al congreso por el distrito 15. Eso es en el Bronx. Él es el condado del Bronx. Ahí lo tenemos después de la pausa. Si eres dominicano y estás empadronado en el exterior, este domingo 5 de julio ponte tu mascarilla y vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana. Dirígete al colegio electoral asignado en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde en las Américas y de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Europa y presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón. Luego el presidente del colegio te entregará dos boletas, una para el nivel presidencial y otra para elegir los diputados diputadas de ultramar. Asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas, para que tus votos sean válidos. Dirígete a la caseta de votación y marca el partido de tu preferencia en cada boleta. Doble tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y depósitalas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Verifica dónde votarás y cuáles serán las medidas de prevención en tu demarcación ingresando a elecciones2020.do slash verifícate. Junta Central Electoral. Ya nos ha tocado enfrentar otras crisis y lo hemos hecho con éxito. Esta también sabremos cómo superarla. No es momento de entrar. Leonel, el camino seguro. Y el domingo 5 de julio, los dominicanos del exterior también votaremos en las elecciones generales del país. Para más información llámenos al 833-868-2715 y te diremos dónde te corresponde votar. Mi comunidad sabe que puede contar conmigo. En cualquier momento y situación nos hemos mantenido juntos y seguiremos unidos. Seré tu representante para seguir apoyándote. Este 5 de julio, vota por mí en la casilla número 3 para seguir siendo fuertes. Cuento contigo. Cirilo Moronta, diputado de Ultramar, vota 3. Este próximo 23 de junio, vamos todos a votar en la primaria demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el Congreso, George Álvarez para la Asamblea, Sargento John Pérez para el Senado. Este próximo 23 de junio, vamos todos a votar. Recuerda, Díaz, Álvarez y Pérez, el trío ganador. Yo soy el reverendo Rubén Díaz, y apruebo esta mensaje. Muchas gracias por continuar con nosotros. Señores, les ofrecimos una entrevista con el reverendo Rubén Díaz. Aquí me encuentro con él, con la debida distancia. Ustedes saben por el coronavirus, pero hay que seguir. El reverendo Rubén Díaz es uno de los 11 candidatos aspirantes al Congreso. ¿Verdad, reverendo? Aquí lo tenemos. Míralo aquí, así estamos. Reverendo, bienvenido. Gracias por estar en América del Día. Gracias, gracias por esta invitación. Gracias por América del Día. Y gracias por llegar. Usted sabe, usted es una dura, usted es la dura. Gracias, gracias, reverendo. Reverendo, vimos ya llegando aquí a su oficina el recorrido que ha estado haciendo por todo el Distrito 15 donde usted aspira. Ahora nosotros queremos saber, y ese público bello y hermoso que también lo está viendo ahora mismo en Puerto Rico, queremos saber cómo está la campaña, cómo está esa posibilidad de que usted llegue al Congreso, la aceptación del público. Yo creo que cuando estoy en la calle, el público, la recepción, los aplausos, los taxistas como tocan bocinas, la gente sale de las ventanas de las casas. Yo creo que tengo una gran oportunidad de ser el próximo congresista representando el sur de Bronx allá en Washington. Como todos sabemos, José Serrano estuvo 30 años representando esta comunidad, ya se retira, la oposición queda abierta, pero yo he estado aquí, no como congresista, pero yo he estado aquí. Antes de ser oficial electo, yo he estado aquí cuando mucha gente no sabía ni qué es el Bronx, yo estaba aquí, aquí estaba el reverendo Rubén Díaz, trabajando, creando trabajo, construyendo viviendas, renovando el condado de Bronx, que estaba quemado, totalmente abandonado. Aquí estaba el reverendo Rubén Díaz desde el año 1977, cuando muchas de las personas que viven en el Bronx ahora no sabían ni qué era el Bronx. Aquí estaba el reverendo Rubén Díaz. El reverendo, en nuestra primera entrevista vimos cómo usted ha aportado tanto a la comunidad dominicana, pero ahora nos toca, porque vimos muchos puertorriqueños que nos llamaron y también nos escribieron, y sobre todo ahora que estamos allá también, nos abrieron las puertas, gracias al público puertorriqueño. Quieren saber, quieren saber, dicen, ha ayudado tanto a la comunidad dominicana, ahora queremos escuchar, y qué de nosotros, si él es de nosotros, aunque nosotros lo heredamos. No, yo comencé mi trabajo con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, padre, y he continuado esa labor con Ramón Luis Rivera, hijo, y yo soy parte de ese grupo político de Bayamón, de mi gran amigo Ramón Luis Rivera, tanto el padre como el hijo, y no solamente eso, yo persigo la estadidad para Puerto Rico, yo soy estadista, y yo cuando llegue al Congreso voy a luchar para que el Congreso de los Estados Unidos, pues apruebe y le dé a Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de que el pueblo de Puerto Rico decida, elija, qué es lo que ellos quieren, si quieren la estadidad, si quieren la libre asociación, o si quieren la independencia. Eso lo tiene que decir el pueblo de Puerto Rico, eso no lo puedo decir yo, ni lo podemos decir nosotros acá, pero yo como congresista, sí tengo y tendré el poder para influenciar a que el Congreso trabaje y apruebe ese plebiscito, porque si el Congreso no lo aprueba, no se puede dar, pero yo como congresista estaré allí. Además, tendré que estar luchando para que el Congreso acabe de soltar los billones de dólares que tiene aguantados en ayuda para Puerto Rico, y eso yo sé cómo hacerlo, yo sé trabajar con ambos partidos, yo sé trabajar con los demócratas, yo sé trabajar con las repúblicas. Ah, no, yo, no, para servirle a un pueblo, como servirle a un pueblo, tú tienes que saber trabajar con todo el mundo, tú no puedes decir yo no quiero saber de ti, yo no quiero, no, hay que trabajar con todo el mundo. ¿Usted está firme como demócrata? No, yo soy un demócrata todavía. ¿Por qué no hay una campañita? No, eso son campañas de desesperación, campañas mentirosas, campañas de gente que saben que no pueden ganar por hechos, por trabajo, pues se van a mentir y a jugar con la mente de la gente, pero nuestro pueblo, no, pero nuestro pueblo no es estúpido, nuestro pueblo no es bobo, nuestro pueblo es a quien yo soy, siempre he sido demócrata toda la vida, yo nunca me he cambiado de partido, ahora yo sí sé, que tienen que saber mi pueblo, yo soy un demócrata conservador, no un demócrata liberal, no un demócrata socialista, yo soy un demócrata conservador, que habemos poco de eso en Nueva York, yo creo que sí, pero yo soy uno de conservador, conservador quiere decir que quiero conservar, quiero mantener los valores morales que nos enseñaron nuestros antepasados, que quiero conservar los valores familiares que nos enseñaron nuestros antepasados, que quiero enseñar los valores éticos, los valores culturales y los valores bíblicos que nos enseñaron nuestros, eso es conservador, conservar esos valores, yo creo en la oración en las escuelas, yo creo en la lectura bíblica en las escuelas, yo no creo en el matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer y no creo en el aborto, eso es liberal, pero yo soy demócrata, siempre he sido demócrata, nunca he ocultado mi filosofía, ni mi creencia religiosa, ni mi fe, nunca la he ocultado. Yo soy reverendo que usted, yo siempre he dado fe de que sí, el reverendo Rubén Díaz es una, es un personaje de la comunidad, es un líder de la comunidad y de verdad que lo he demostrado en mucho, en muchas imágenes que hemos pasado cuando envía ayuda a República Dominicana, cuando envía ayuda a su origen, Puerto Rico, a Honduras, a Haití, a México, o sea, yo no tengo colores, mira, yo estoy para servirle a todo el mundo, aún los de preferencia sexual, yo no tengo problema, tú puedes tener tu preferencia sexual, yo no creo en eso, pero yo te sirvo, si necesita trabajo, si necesita ayuda, si necesita vivienda, yo estoy para servirle a Santo Domingo, a República Dominicana, Puerto Rico, Haití, todos esos países que han tenido sus tragedias, que han tenido sus terremotos, que han tenido sus huracanes, cuando cuando lo ha pasado, es el reverendo Rubén Díaz que se ha lanzado a la calle a buscar ayuda, a pedir ayuda y a llenar containers de esos grandes, para llenarlos y enviarlos con ayuda a esos países, siempre he estado ahí. Ahora el 23 de este mes de junio, hay primarias, hay elecciones, yo estoy corriendo para el Congreso de los Estados Unidos, entonces todo ese pueblo que me conoce, yo le estoy pidiendo, ahora yo necesito su respaldo, ahora yo necesito su ayuda, ahora yo necesito que usted diga presente y que me envíe al Congreso, no para, no porque mire que yo voy a, no, porque usted sabe lo que yo he hecho y lo que voy a hacer más, porque en el Congreso, yo no solamente voy a brigar por la ciudad de Nueva York y por mi distrito, eso es nacional, eso de todos los estados, de todos los estados, eso es también mundial, o sea, en el Congreso de Estados Unidos es donde se trata la ayuda para los países, quiere decir que la República Dominicana necesita allí, en el Congreso, la República Dominicana necesita una persona que proteja los intereses de la República Dominicana y yo les prometo que quien quiera que sea el presidente, el nuevo presidente de la República, quien quiera que sea, lo primero que voy a hacer es pedirle una reunión y decirle a ese presidente, deme una agenda suya para Washington, para este país y yo voy a coger la agenda de ese país y voy a ir a Washington a luchar y a pelear por la agenda de ese país, así que eso es así y en Puerto Rico lo mismo y en todos los países, yo estoy aquí para pelear, mire, si yo no lucho, si yo no peleo, me muero. Eso sí es verdad, eso no sabemos, yo tengo que estar haciendo algo, yo tengo que estar luchando, yo tengo que estar peleando, yo tengo que buscarla de donde quiera, aquí, allá, por donde quiera, si yo no me puedo sentar, así que ustedes tienen con nosotros, conmigo van a tener un ganador, un triunfador, una persona que siempre lo estará respaldando y que lo ha respaldado y que siempre lo estará respaldando, así que Dios lo bendiga y a ti, mujer preciosa. Gracias, reverendo, y de verdad que nosotros estamos agradecidos de usted, estamos agradecidos de todo el apoyo que nos da, agradecidos también porque cada vez que necesitamos llevar sus declaraciones al público, usted está ahí, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Araceli Carvajal, y que en tu nueva empresa, en tu nueva posición, en tu nuevo canal, tenga mucho más éxito que el que has tenido hasta aquí, porque tú has roto aquí todos los parámetros de comunicación. Ay, gracias, reverendo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Siempre, y estamos para servirle, de verdad que sí, nosotros continuamos con un trabajo especial precisamente de esas elecciones que vienen ahora, el 23 de junio, cómo se va a realizar, cómo usted debe votar, una orientación total. Así es que vámonos con este trabajo especial. Este próximo 23 de junio, Nueva York celebra elecciones primarias. Son 11.701.136 los neoyorquinos hábiles para ejercer el sufragio, de los cuales hay 4.666.535 en la Gran Manzana. De acuerdo a datos suministrados por la Junta Electoral del Estado, el padrón electoral muestra que en los cinco condados hay 3.194.974 votantes demócratas activos y 459.637 republicanos. En estas elecciones primarias, son varias las decisiones que el electorado deberá tomar entre cientos de candidatos que aspiran a ocupar cargos en el Senado y la Asamblea Estatal, integrados por 63 y 150 miembros respectivamente en el Congreso Federal. Cabe resaltar que también están cercas las primarias presidenciales que, aunque inicialmente se había cancelado la primaria demócrata, de cara a la nominación del candidato de ese partido, que se enfrentará en noviembre al presidente Donald Trump, ya están en sus últimos preparativos. Se recuerda que tras la renuncia de Benny Sanders, que dejaba a John Biden como el único aspirante, todavía los votantes de Nueva York podrán votar en esa categoría, luego de que un juez federal ordenara la reinstauración de las primarias presidenciales para este próximo 23 de junio en Nueva York, tras una demanda advirtiendo que su cancelación era una violación de los derechos constitucionales de los votantes. Cabe resaltar, además, que sólo los puestos de votación donde hay elecciones de distrito estarán abiertos para aquellos que deseen votar en persona. Sin embargo, para aquellos electores que pretenden votar en ausencia o por correo, ya no tendrían oportunidad porque las solicitudes a la Junta Electoral de la Boleta venció ayer 16 de junio. Es la fecha límite en que la Junta Electoral podrá recibir su voto por correo. Bueno, señores, y continuando con otros temas y trasladándonos a la República Dominicana, ya tenemos a nuestro compañero Jesús Camilo, que nos va a informar qué está pasando en Quisqueya la Bella con todo y esto de los arreglos y todo esto de las elecciones y qué está pasando con los partidos. Y realmente son tantos temas y también con el coronavirus, señores, porque el coronavirus no se ha ido. El coronavirus está con todos nosotros en el mundo entero. Lo que tenemos es que llevarnos de las medidas. Ustedes vieron ahí, yo mantuve mi distancia en la entrevista y en todas las que hemos hecho y en todas las que falta por hacer. Eso hasta que llegue la vacuna y nos podamos proteger más. Aún así tenemos que mantener la higiene para evitar que el coronavirus nos toque. Vamos a ver. Porque nunca te fuiste completamente. Porque parte de ti sigue aquí. Tus recuerdos. No importa dónde te encuentres, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Ya nos ha tocado enfrentar otras crisis y lo hemos hecho con éxito. Esta también sabremos cómo superarla. No es momento de votar. Leónel, el camino seguro. Y el domingo 5 de julio, los dominicanos del exterior también votaremos en las elecciones generales del país. Para más información, llámenos al 833-868-2715 y te diremos dónde te corresponde votar. Vota, vota por Cirilo Moronta, diputado de Ultramar. Mi comunidad sabe que puede contar conmigo. En cualquier momento y situación nos hemos mantenido juntos y seguiremos unidos. Seré tu representante para seguir apoyándote. Este 5 de julio, vota por mí en la casilla número 3 para seguir siendo fuertes. Cuento contigo, Cirilo Moronta, diputado de Ultramar. Vota 3. Este próximo 23 de junio, vamos todos a votar en la primaria demócrata por el reverendo Rubén Díaz para el Congreso, George Álvarez para la Asamblea, Sargento John Pérez para el Senado. Este próximo 23 de junio, vamos todos a votar. Recuerda, Díaz, Álvarez y Pérez, el trío ganador. Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo esta mensaje. Vamos a ver qué nos tiene Jesús Camilo. Él está ahí también esperando para informarnos de lo que está pasando en Quisqueya la Bella. Adelante, Camilo. Gracias, un placer informarle desde la República Dominicana. Iniciando con las informaciones, decir que hoy que se tenía previsto entrar en vigencia la fase 3 de la desescalada ante la pandemia del COVID-19 para ir reactivando las actividades económicas, comerciales y la vida cotidiana en nuestro país, no pudo ser implementado esta etapa debido a que, según las autoridades, no están dadas las condiciones para tales fines, según lo informó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Tras observar detenidamente la situación en los últimos días, tenemos evidencia de que en este momento no se dan las condiciones para pasar a la fase 3. Las recomendaciones les fueron hechas al presidente Danilo Medina debido al nivel de casos positivos de coronavirus que se registran en el país, mientras las autoridades sanitarias informaron que intervendrán nuevamente con jornadas de fumigación y la realización de pruebas rápidas para contrarrestar la propagación del virus. En otra información, decenas de abogados se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia en demanda de que sean aperturados total y de manera rápida los tribunales del país, aplicando las medidas de seguridad por el COVID-19. El llamado que le hacemos a las autoridades es la reapertura inmediata, inmediata, de todos los tribunales de la República Dominicana. Las autoridades del gobierno han tomado en cuenta a todos los sectores, incluyendo al empresariado nacional, y no se explica cómo la abogacía nacional no ha sido tomada en cuenta. Pese a estas exigencias, el Consejo del Poder Judicial anunció que será a partir del 1 de julio cuando dará apertura a los procesos judiciales, pero de manera virtual. Destacar finalmente que de acuerdo a la Junta Central Electoral, avanza de manera satisfactoria el montaje de las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales pautadas para el próximo 5 de julio, tanto a nivel nacional como en el exterior, según el organismo comicial, donde se tiene previsto que votará en varios países la diáspora dominicana. Desde la República Dominicana es todo lo que tengo hasta el momento. Jesús Camilo estuvo con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarme esta media hora. Mañana los espero aquí, nueva vez, con más informaciones. Recuerden que le tengo un tema que lo estoy trabajando con. Además que también tengo un invitado mañana. Mañana tenemos al candidato a diputado en Ultramar, Cirilo Moronta. También tenemos el recorrido que está realizando Yomare Polanco. Que de aquí me voy a la calle nueva vez porque Yomare Polanco está realizando un recorrido y le estamos dando cobertura. Eso es campaña, señores, por todos lados. Estos aspirantes quieren demostrar que sí pueden y que sí pueden representarlos, que pueden ser un oficial electo de lo que ustedes están esperando hace mucho tiempo. Que funcione, señores. Que se deje ver. Que atienda las demandas de la comunidad. Bueno, yo me voy por hoy. Le recuerdo, señores, que todo esto se lo tengo mañana aquí en América al Día. Yo soy Aracelys Carvajal. Bye, bye.